Este me llama es la hostia, tío Vicens, tu madre La hostia Es de este papo, tío, tirando una sentence Hostia, tiene al de Kentucky, fíjate Ya te estoy en una esquina, Vicens, campeando Vicens campeando Hijo puta, ay, hijo puta, tío Que fringao, te va a matar Lo asqueroso de mierda, tío, hijo puta No, tío, pa' que Cago en ti, tío Lo he visto, pero no te he dicho nada, tío Para ver si, tío, das mucho asco de las bales Das mucho asco, eh Y estaba la unpa, tío, pero qué haces, tío Si está la unpa, venga, tío, vente a cagar Pues que hay que destruir Son las clases guarras de toda la vida, tío Pero eres un puto guarro, tío Cargas de choque, duales Escudo Pero igualmente, tío, que si está la bomba ahí, vete, coño Hay que hacer un ninja, capullo Manolo ¿Qué? Manolo No sé, si no hay ningún Manolo, tío ¿Qué dices de Manolo? Manolo ¿Quién es Manolo? Ah, no sé ¿Qué sabrás de quién es Manolo? Meltdown, tío Hostia El mapa de Melvicens Pero bueno, como eres down, no lo vas a pillar Calla, anfiderbi Meltdown Melvicens Vícens, ¿tú te sabías esto de volar en este mapa, tío? Tira, tírate en esa tubería, Vicens Vicens Tira, tírate en esa tubería Que ya ves, no sé Que no ¿Por qué? Qué pringao, tío Es que es un pringao El tío ese Encima salte nos hace caso ¡Lol! 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 Se ha hecho a cuatro, chaval ¡A cinco! ¡Lol! Se ha hecho el full team Miren, se están desactivando, tío Hostia He visto al tío ahí tumbado y digo ¡Lol! Te mola las duales de oro, ¿eh? La verdad es que están pepinitas, ¿eh? ¡Lol! Qué malo eres, nano A ver, nano, nano Que le quería trolear Qué malo eres, nano Ya está Tío, a ver Si... Vamos 3-1 Me he dejado ganar, coño Quería... ¡Malo, malo, malo! Se quería más rondas, hijoputa ¡Que te calles la boca, hijoputa! Me he dejado ganar y punto Para el top pollas, no para el top jugadas GG WorldPlay, ¿eh? Atención Qué malo de mi... Qué malo de mi mierda Qué chida que todo, chaval Ha sido... No, tío Qué putadón A ver, ha sido... Ha sido... La conexión Seguro a las dudas La conexión Es la polla Hostia, tú, tío Vaya cagadón Un malo de mierda, chaval La puta, tío Vaya cagada, la verdad No vas a llegar a este No me puedo creer No me puedo creer, tío En serio ¿Por qué, señor? Eres un pringao, tío Eres un pringao No me lo puedo creer, tío No Hostia, tú ¿Qué ha pasado, Vicens, tío? Vicens, ¿qué ha pasado? No me lo puedo creer Hostia, dime si me meto debajo del celo No sé cómo era, creo que era algo así Espérate, eh A ver Creo que no, eh No, ¿verdad? No ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Quito, quito, quito! ¡Quito, quito, quito ahí, eh! ¡Quito ahí! ¡Quito ahí, eh! Estoy debajo del celo Sí, quieto, quito ¡Gilipollas! ¿Si crees que me vas a trolear? A ver, dices que hay un término entre gilipollas y... Y... Pero, chaval A ver, era algo así Espérate ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!